Noemí Palillero Ortiz, coordinadora del Centro Cultural ITC Zacatelco, invita al público interesado a integrarse al taller de danza folclórica con la finalidad de conformar una agrupación representativa de dicha institución. El maestro que está a cargo es el maestro Jorge Xochipilteca Flores, es originario de aquí de Zacatelco, con una gran trayectoria artística. Tenemos la idea de formar un grupo representativo del Centro Cultural y bueno, esto no sería posible si no se integran. Deseamos que los jóvenes a partir de los 12 años se integren con nosotros. Las clases se imparten los lunes, miércoles y viernes en horario de 17 y 19 horas. Las personas interesadas pueden acudir a una clase muestra, mayores informes e inscripciones en Avenida Independencia Nº 1, Interior 1, Sección 1, en el patio interior de la Presidencia Municipal o bien pueden llamar al número telefónico 151-0445. Edith López, Ahora Noticias. Edith López, Ahora Noticias.